Esto es el micronoticiero de la DIRIS Lima Centro. La DIRIS Lima Centro logró sextuplicar en una semana el número de personas con segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en esta jurisdicción. El aumento exponencial en más del 545% se registró entre la primera y segunda vacunatón de Lima Metropolitana y Callao. Según los datos publicados por el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, Reunis, hasta el 19 de julio del mediodía, un total de 21.938 personas de la jurisdicción de Lima Centro completaron su proceso de inmunización. Esta cifra supera con creces los 3.399 inoculados con segunda dosis que registró la primera gran vacunatón finalizada el 11 de julio. La DIRIS Lima Centro, a través de promoción de la salud y con el apoyo del Centro de Salud de la Libertad, realizó la entrega de kits de mascarillas comunitarias a la población vulnerable del distrito de San Juan del Urigancho. Esta actividad tiene como objetivo promocionar los hábitos de prevención ante la COVID-19 y recalcar la importancia del uso de la doble mascarilla. Las zonas intervenidas fueron el Cerro El Sauce, San Marcos, Santa Clarita, Jardines del Selima, 24 de Diciembre, Valle Sagrado, entre otros. Con éxito se desarrolló la segunda gran vacunatón contra la COVID-19 de Lima Metropolitana y Callao, edición en la que una vez más se logró superar la meta con 216.337 dosis aplicadas de la vacuna contra la COVID-19 en personas mayores de 45 años. La DIRIS Lima Centro contó con ocho centros de vacunación que atendieron durante 36 horas continuas, siendo el parque zonal Guiracocha el vacunatorio que más personas albergó durante la segunda jornada. En dicho centro se aplicaron un total de 12.039 dosis, liderando así el ranking a nivel nacional. La DIRIS Lima Centro recibió en calidad de donación 155 instrumentos de cirugía y operación para el tratamiento bucal que será destinado al puesto de salud Jardín Rosa de Santa María, ubicado en el cercado de Lima. Este donativo fue realizado por el Hospital Santa Rosa junto a la Intendencia de Aduana Marítima del Callao de la SUNAT. Entre los instrumentos donados figuran espátulas, calibradoras, espejos, elevadoras, entre otros. La ceremonia se llevó a cabo este jueves y contó con la presencia de nuestro director general, el doctor Iván Cárdenas Rosas.